Bendiciones a todos ustedes. Mi nombre es Robert Muñoz del Ministerio de Liberación, Liberación Cristo Libera, Ministerio de eh de acá de Seattle, Washington, para el mundo entero. Los invito muy cordialmente a ver este subprograma de 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 televisión de conferencias y liberaciones todos los sábados de ocho a nueve de la mañana hora Seattle Washington. Así que por favor guarden su su reloj y para que estén atentos a esa a esa conferencia. Esa conferencia son en vivo, lógicamente en vivo, y vamos a dar conferencia, hablamos sobre liberación, tema muy importante sobre liberación, y también vamos también a dar palabra de oración, vamos a orar, mandar la palabra en el nombre de Jesús para que usted sea liberado, sanado, en el nombre poderoso de Jesucristo, sanado de esa enfermedad, o echado de ese demonio de su vida, o su familia, en el nombre poderoso de Jesús, por supuesto. Así que los espero todo este sábado y todos los sábados de ocho a nueve. ¿En dónde va a ser? Va a ser por internet, online. Usted va a mi página de internet, cristo libera tv.org, cristo libera tv.org, y ahí está la información de, de este, ahí te puede ver en vivo ese, este, este programa. Y también se queda grabado, este programa 50, queda grabado este programa, y los anteriores han quedado grabados en, en YouTube, y también en la página de internet, ahí dice videos, pues y audio, para que usted pueda ver toda la conferencia anterior, y todo eso es gratis, gratis. Así que los espero de ocho a nueve de la mañana, todos los sábados, acá en su canal de televisión de Cristo libera. Y apoyen la visión, esto es de Dios, para su pueblo de Dios, para su pueblo. Amén. Bendición a todos.